El Chacobeo Blusens ha apuntado su primera victoria a ACB tras superar al hasta ahora imbatido ayuda en acción Fuenlabrada por un caro 86-66. Los de Luis Gil salieron como los tienen acostumbrados, a tope, con un Batista imparable bajo los tableros. Pero la respuesta gallega no se haría esperar con canastas de auténtico jugón como esta de Terry que María Mainoldi y anota a tabla. El Chacobeo Blusens se hizo con el control del choque gracias sobre todo al empeño y a la insistencia de sus jugadores llegando al descanso con una mínima ventaja, 33-31. El dominio de los de Curro Segura continuaba en la segunda mitad ya fuese gracias al acierto de ese 6-25 de Basile Yades y Terry o gracias a la solvencia de Mark Jackson bajo los aros. Por parte Fuenlabreña solo respondía un luchador Batista que acabaría siendo el mejor de su equipo con 20 puntos y 9 rebotes. Los locales afrontaron el último cuarto con una ventaja de 6 puntos, 56-50. Esta ventaja se siguió alimentando a base de espectáculo del bueno. Genial el pase de Stanic y contundente la finalización de Pasadic. El Chacobeo Blusens había abierto una brecha en el luminoso y el griego Basile Yades con dos triples consecutivos se encargó de ampliarla hasta los 23 puntos, 81-58. Y es que la escolta fue el mejor del partido con 23 de valoración, resultando además clave en el último periodo. Un periodo en el que a base de triples los gallegos rompieron el choque. Al final, 86-66 y el Chacobeo Blusens que logra su primer triunfo de la temporada derrotando a uno de los equipos más en forma en la ayuda en acción Fuenlabrada.